La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional informa que el día de hoy, 22 de junio del 2015, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, con decisión del magistrado doctor Gustavo Aurelio Roa, excluyó al postulado Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, del proceso de justicia y paz. Y, por tanto, este señor perdería o pierde los beneficios que contempla o consagra la Ley 975 de 2005 por hallarse incurso en la primera causal que contempla el artículo 11A de la Ley 975, que establece que cuando un postulado es renuente a comparecer al proceso o incumple los compromisos propios de la Ley de Justicia y Paz, puede ser excluido de justicia y paz, tal como ocurrió en este caso, del señor Jorge 40, quien duró por más de seis años casi solicitándosele que participara en las diferentes versiones libres, sin que éste participara como la ley lo exige y como es su compromiso. Por tal motivo, todos los hechos que en este momento se le venían atribuyendo, que venía investigando la Dirección de Justicia Transicional, serán compulsados a la justicia ordinaria para que sea esta justicia la que determine la responsabilidad del postulado Jorge 40.